Un 32% de la violencia intrafamiliar en Bogotá es violencia que se ejerce contra las niñas y los niños según medicina legal. Por esto, organizaciones sociales de fe y la Alcaldía Peñalosa trabajan en conjunto para reducirla. Reconocemos la institucionalidad que tienen las iglesias en la ciudad y cómo llegan a lugares en donde la institucionalidad no tiene cómo llegar. Cómo durante años han adelantado y promovido procesos para generar entornos no violentos para los niños, pero adicionalmente para sacar adelante a jóvenes en entornos de dificultades. La Plataforma Interreligiosa realmente es un proceso, viene construyéndose desde el año pasado. Es un ejercicio de trabajo que significa un frente común, sumando a las iglesias y organizaciones sociales de inspiración religiosa que trabajan por los niños, las niñas y los adolescentes. Para nosotros es importante entender que el trabajo que hacemos por la niñez no es un trabajo único de una organización, es un trabajo interinstitucional y aporta a lo que realmente nosotros estamos haciendo como país, a una construcción de paz, a una construcción de reconciliación. Esta plataforma interreligiosa liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno trabaja para crear protocolos y rutas de atención que ayuden a reducir la violencia contra niñas, niños y adolescentes.